¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias animes. Bienvenidos, pues vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. El comunicado de prensa anunciando que como compañía se encargará de la atribución de la próxima película de Tuel Animatón Dragon Ball Super Hero en cines todo el mundo desde este año. Esto incluye eventemente a Latinoamérica donde la cinta llegará a cines de los distintos países en formas doblados al subtítulo. El comunicado de prensa también incluye destacó que las fechas específicas del elenco del doblaje y las fechas de preventa de boletos serán anunciadas próximamente en otros comunicados. La cinta tiene su estreno programada para el próximo 11 de junio en los cines de Japón después de haber sido retrasado desde una fecha de estreno originalmente programada para el pasado 22 de abril.